precisamente el jueves platicamos de que Juan Manuel Fósil, que le dicen la mano que me hace la cuna al interior del PRD, esa es la anotación propia, este que ya había negociado fuera las encuestas y él a la fórmula uno en del senado y desplazando así a pues a Pedro Jiménez, a Dan Augusto, este a Fernando Mayanz. ¿Cómo está? ¿Está pasando así o no? ¿Qué sientes? Mira, lo que pasa es que el PRD tiene como toda organización una cultura peculiar, muy 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 propia, ¿no? Y el PRD, su vida orgánica, por supuesto quiero decir que yo la respeto, ¿no? Su vida orgánica está construida en base a las conversaciones que tienen las llamadas corrientes o comúnmente conocidas como tribus. Sí. Entonces, y estas están identificadas como Alianza Alternativa Democrática Nacional, que es donde está Juan Manuel, Izquierda Democrática Nacional, más conocida como Los Chuchos. Que es la que está moviendo el pandero, ¿no? Perdón, perdón, Nueva Izquierda, más conocida como Los Chuchos, e Izquierda Democrática Nacional. Solo usted se la sabe. La corriente de Bejarano. Son muchísimos los documentos. Solo usted se la sabe. Un día hicimos aquí una lista de todos los movimientos. Es más, no se va a decir que me dicte todo algo, porque necesito el... Con muchísimo gusto. Entonces, estas corrientes, lo que quieren privilegiar es tener el mayor número de miembros de su corriente en el Senado para que esos votos cuenten para determinar quién sería el coordinador del grupo parlamentario del Senado en los próximos seis años. Claro. Que eso representa capacidad de negociación política, capacidad de influir en la decisión de quienes van a ser los miembros del Consejo de Administración de Pemex, la posibilidad de influir en quienes van a ser los magistrados, los ministros de la Corte, y quienes van a integrar los órganos autónomos. Es decir, todo esto representa ser coordinador de un grupo parlamentario en el caso del Senado, porque en el caso de la Cámara de Diputados tenemos otras funciones, ¿no? Pero, bueno, siempre ser coordinador te da un plus. Y dentro de las corrientes, bueno, pues ellos quieren tener el mayor número de senadores para que Alternativa Democrática o Nueva Izquierda puedan tener, como tienen actualmente en Carlos Navarrete, la coordinación del Senado. Eso está bien, solamente que yo creo que siempre hay que pensar en el bien mayor. Me parece que el bien mayor es la presidencia de la República, que el bien mayor es la transformación del país, y entonces no puede supeditarse este bien mayor a un bien, en mi opinión, secundario. Que de todos modos lo pueden tener, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que haya este jaloneo. Pero yo quisiera que nos pusiéramos un poquito por encima de eso. En términos de la ley electoral, si tres partidos firman un convenio de coalición, los tres partidos tienen derecho a proponer candidatos, y los tres partidos decidieron que hay un método para definir la candidatura, y el método es la encuesta. Y, en ese sentido, si el PRD saca sus candidatos, Movimiento Ciudadanos saca sus candidatos, el PT saca sus candidatos, se tiene que hacer una encuesta antes de ir al IFE. Porque, curiosamente, para registrar una fórmula de candidatos de coalición, se requiere la firma de los tres dirigentes partidos. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.